Música Bueno, que onda gente, como va? Bienvenidos a un nuevo video Día super caluroso hoy, la verdad, no se El tiempo esta rarísimo, un día hace 3 grados bajo cero Y al otro día esta caluroso, osea hace mucho calor, miren como estoy vestido Y bueno, mi almuerzo no se condice mucho con el clima Tengo acá 250 gramos aproximadamente de carne Y un poquito de papas y pan Y bueno, hice como una especie de guiso así, pero está como bastante caliente para comer hoy Y bueno, hoy tengo un día bastante complicado porque tengo un examen de 4 horas de inglés Yo estudio inglés como desde los 12 años y he rendido varios exámenes internacionales Y bueno, ahora en unas 2-3 semanas rindo el último de los que yo quería rendir Que era así como mi objetivo, así que me estoy preparando para eso Y ahora es la etapa más intensa y tengo que practicar Así que voy a hacer todo uno de esos exámenes como un simulacro completo de 4 horas Pero no puedo ir así todo flaquito sin bombeo al simulacro del examen Así que voy a pasar por el gimnasio antes Y vamos a ir a entrenar hombros y brazos Y les voy a mostrar un poquito mi entrenamiento Que me lo piden mucho Bueno, no suelo tomar pre-entreno para los días de brazo Porque como no son algo que le quiera dar mucha prioridad Entonces tipo no me importa tener mucha energía estos días Pero bueno, como les dije tengo un examen de 4 horas después de esto Así que voy a ver si, bueno, la cafeína me ayuda en el entrenamiento Y de paso me queda un poquito y me ayuda en el examen Porque de otra manera me voy a dormir seguramente Preparando la droga, pa Ah, me estoy cagando calor, boludo Se está calentando la camioneta Ah, le metiste como 3 cucharadas 2, boludo Metiste 3, eh Pero este es el scoop grande No, anda No me lo tomo todo, no, tiro una No, no, me voy a tomar 400 gramos de cafeína, boludo Voy a terminar en la luna, más o menos Me va a agarrar una parálisis del sueño a la noche Se va a agarrar un paro cardíaco, chavón Porque hay potes que vienen con scoop chiquitos Pero son los nuevos Y este era un pote viejo Y bueno, yo le puse 2 scoop pensando en el scoop chiquito Pero el scoop grande Tengo calor, me pica la cara, boludo, dale ¿Me va a conseguir uno de esos? Bueno, le pido uno la próxima vez que me manden Los chicos de Pain Labs, si están viendo el video Acá el compa quiere uno No, no, pero quiero el shaker Si, yo sé el shaker Si, el pre-entreno te lo di yo No, por eso si, yo tengo el shaker Empezamos este día de hombro y brazo Justamente haciendo gemelos Hoy es el tercer día que hago gemelos Y todavía me queda uno más Así que me toca gemelos parados Ahora si gente, arranca el trabajo en serio de hombro y brazo Empezamos con press militar parado Algo que no se tiene en cuenta en este ejercicio Es que es un ejercicio muy inestable Si lo ven a la gente haciéndolo en el gimnasio Ven que ya en las últimas repeticiones están temblando todo Y les cuesta subir mucho la barra Entonces, algo que puede ayudar mucho con la estabilidad Es básicamente, cuando lo estén haciendo Piensen durante todas las repeticiones En apretar bien los cuádriceps y los glúteos Esto acompañado con una buena respiración Lo va a hacer estar mucho más estable Durante todo el movimiento Cuesta a veces pensar en todo Entre subir la barra, apretar los glúteos, los cuádriceps Pero cambia un montón el ejercicio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este remo tiene algo muy zarpado Que si lo ven así nomás piensan que es un sill row para espalda Es un remo para espalda Pero en realidad es para deltoides posterior Y lo que va a cambiar principalmente Es que en un remo para espalda Lo que van a hacer ustedes es Protraer las escápulas Es decir, encorvar la espalda superior Y después retraer las escápulas Y apretar bien arriba Acá lo único que se mueve es el brazo Simplemente el torso queda siempre en la misma posición Y solo se mueve el brazo Y nunca, nunca me quemaron tanto Los deltoides posteriori como con este ejercicio Es recomendación de Mati, mi coach Igual yo no lo descubrí Pero les juro que es una tortura Y está buenísimo Las elevaciones laterales deben ser el ejercicio Que peor hace la gente O que más cantidad de gente hace mal Principalmente porque se hace mucho esto Y se usa un montón de envión para subir el peso Lo que pasa es que si lo haces muy fuerte En la fase de concentración Digamos en la fase positiva Se va a generar una inercia con el peso Que va a hacer que básicamente El peso suba por un envión Y no porque está trabajando tu hombre Entonces la idea y lo que estoy haciendo yo Es subir lento las mancuernas Y no pegar un envión para arriba Y de esa manera no saben cómo quema el hombro Los que sí van a tener que usar mucho menos peso Y no porque está trabajando tu hombre Y no porque está trabajando tu hombre Y no porque está trabajando tu hombre Oh, I just want to numb the pain I just want to run away I don't know what else to say No, I just need to numb the pain No, I just need to numb the pain No, I just need to run away 10 minutes later on my English exam Igual me dan un poquito más de tiempo Pero tengo que llegar muy rápido Y bueno, como ven, me cambié No pensaba ir de musculosa Y ya me iban a mirar rarísimo Pero nada, tengo que llegar Porque si no, llego más o menos en 5 minutos Voy a estar jugadísimo con el tiempo Y no voy a llegar a terminar Acabo de salir de mi examen La verdad que bastante, bastante bien Me siento preparado Nada, dentro, como ya les dije De 2-3 semanas voy a estar rendiendo El examen internacional Así que era muy importante Que en este simulacro me vaya bien Y me fue bien Así que me pude ir a cenar tranquilo ahora Bueno gente, vamos a hacer Como parecido a lo que hice En mi video de piernas Y les quería tirar un poco más de info De cómo es mi entrenamiento de brazos Porque lo que ustedes vieron Es solo un día de cuando entreno brazos Obviamente tengo otro más Lo que vieron que hago para bíceps Es un curl en banco inclinado Y después otro ejercicio que meto En un día distinto Es un curl martillo con bancuerna Que sí, trabaja el bíceps Pero también trabaja el brachial Que no es parte del bíceps Es un músculo que está entre el bíceps y el tríceps Y después también trabaja el brachio radial Que es un músculo que está en el antebrazo Y después para tríceps Me vieron meter unos Skullcrashers con bancuerna Y al otro día que entreno tríceps Meto unos tríceps con polea a una mano Que es un ejercicio genial Porque a pesar de llevar un poquito más de tiempo Por el hecho de ser unilateral Lo bueno que tiene es que te da mucha libertad Y podés aprovechar a pleno Todo el rango de movimiento del ejercicio Y lograr una gran contracción Que muchos de los agarras de la polea No te permiten hacerlo Y bueno yo actualmente Meto 4 series Tanto de bíceps Como de tríceps A la semana Es un volumen bastante bajito Pero porque a mi Ahora no me interesa priorizar Esos grupos musculares Si sos alguien que quiere explotar los brazos Y les querés dar toda la prioridad Yo te recomendaría que hagas Entre unas 10 y 15 series Tanto para bíceps Como para tríceps Pero bueno Más allá de las series Y los ejercicios Me importa mucho hablar de las repeticiones Porque un error súper común Que veo en un montón de gimnasios Y en un montón de gente Que entrena brazos Es que lo hacen demasiado pesado Capaz arrancan el entrenamiento Con un curl Con barra recta A 5 repeticiones Ahí luchándola Y metiéndole una banda de peso Si sos alguien que te funciona Este tipo de entrenamiento Me parece bien que lo hagas Manténelo Si te da resultado Si no está roto No lo arregles Pero si sos alguien Que la genética No predispone mucho Para que te crezcan los brazos Como yo era en un principio Es verdad que tenés que Enfocar el entrenamiento De otra manera Yo iniciaba el entrenamiento De la misma forma Con movimientos muy pesados Preserrado Con barra recta Y lo único que ganaba No era músculo Sino dolor en la muñeca Y en el codo Y nunca se me bombeaban Los bíceps o los tríceps Hasta que empecé a trabajar De otra manera Y acá fue cuando Mutaron mis brazos Empecé a elegir ejercicios Unilaterales Que me daban mayor comodidad Y libertad En mis articulaciones Y también empecé a trabajar Todo entre 12 y 20 repeticiones Con una técnica impecable Me empecé a centrar más En un tipo de entrenamiento De bombeo Y bueno Después de que terminaba Esos entrenamientos Tenía los brazos enormes Rebombeados Lleno de sangre Y realmente sentía Que me había esforzado Y que los había hecho trabajar Así que si alguno Va a empezar esta aventura De hacer crecer sus brazos Lo que les recomendaría Es que empiecen Con un entrenamiento De altas repeticiones Centrándose en el bombeo En que activaran Muscular 100 En estirarlo Contraerlo Todo lo que puedan En sentirlo Trabajar Una vez tengan dominado esto Después céntrense En ir progresando Poco a poco Semana a semana Aumentar una repetición Aumentar un poco de peso Sumarle una serie más Lo que sea Pero bueno gente Hasta acá el video De mi entrenamiento de brazo Espero que les hayan servido Estos tips Y déjenme en los comentarios Si les gusta que Como en el video de piernas Termine el video así Dándole un poco de info Si les sirve Si lo van a aplicar Y todo eso Pero bueno gente Dejen un like Suscríbanse Hagan todo eso Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!